No nos podemos farrear el triunfo del rechazo que tuvimos hace un año atrás. Ha pasado un año desde que Chile rechazó el experimento de una minoría extrema que quería borrar desde un hoja en blanco la historia de Chile. Lo hicimos con democracia, con orgullo de lo que somos. Es sin duda el hito más relevante de nuestra generación. Un año después, creo no equivocarme cuando digo que no hemos sido capaces de leer suficientemente bien, ni mucho menos proyectar adecuadamente este 62%. El 62% que se expresó creía no es sinónimo de inmovilismo. Recházala por una mejor era la convicción de que necesitábamos hacernos cargo del malestar social, de ese malestar social que existe cuando usted, por ejemplo, no tiene acceso a atención de salud de calidad, que existe con las malas pensiones, que existe cuando la calidad en la educación es una excepción. Y por lo tanto, eso no se traducía en un monopolio estatal, pero tampoco se traducía en que nos desentendiéramos del tremendo problema social que hay detrás. Interpretar bien ese 62% es no aceptar la desidia y la falta de sentido de oportunidad y de urgencia de las élites muchas veces en enfrentar estos problemas. Era una oportunidad para pasar de la revolución refundacional de ciertos sectores radicales a una agenda de reformas sociales responsable y de futuro, de cambios con decisión y responsabilidad para lo que sigue. En este año, especialmente a fin de año, tenemos una oportunidad de refrendar ese 62% que tuvimos el año pasado. Es la oportunidad que se abrió con el Acuerdo por Chile, cuando hicimos cargo de honrar nuestra palabra y proyectar una salida de estabilidad de cara al futuro. Incluso cuando la izquierda radical lo que pretendía era decir que el momento constitucional había pasado, porque saben perfectamente que si se fracasan este proceso, en dos años más volverán a la carga en la elección presidencial con su intencionalidad refundacional. El Acuerdo por Chile, las 12 bases, los expertos y el Consejo Constitucional nos ofrecían un camino de certeza. Por lo tanto, yo el llamado que le hago a los consejeros constitucionales es a no farrearse esta oportunidad. No farrearse es el 62% a través del cual el Chile le dijo que no al experimento refundacional, pero que sigue presente la necesidad de responder ante ese malestar. Le pido a esos consejeros, especialmente por la tremenda responsabilidad que tienen, que cerremos bien este capítulo constitucional. Chile tiene una oportunidad histórica de darle una señal al mundo de que sus problemas no se resuelven ni con violencia ni con experimentos refundacionales, sino que se resuelven con más democracia, con más acuerdos y con más diálogo de futuro.